Si están pensando en comprar perro de la raza Bulldog, vean primero este vídeo para que le den la mejor vida posible. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Dayana y me gusta hablar de belleza, bienestar y todo aquello que nos ayuda a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. El día de hoy les traigo un vídeo muy especial y se trata de que si están pensando en comprar perro de la raza Bulldog, vean primero este vídeo para que le den la mejor vida posible. Quiero recordarte que si no te has suscrito a mi canal me encantaría que te suscribieras y si te gusta este vídeo por favor me regales un like porque eso ayuda al algoritmo a que pueda recomendar mis vídeos y que el canal siga creciendo. Por cierto, muchas gracias por eso. Vamos a hablar de los Bulldogs. Ustedes saben que yo tuve dos Bulldogs. Tuve un Bulldog victoriano que era mi coco, ya aquí les voy a dejar una foto, y tuve a un Bulldog inglés que era Nacho. Nacho falleció hace poco, me dieron los mejores 10 años y medio de toda mi vida porque yo siempre adoré la raza, siempre me encantó. La primera vez que yo vi un Bulldog fue en la caricatura de Tom y Jerry y cuando yo vi se llamaba Spike, si la memoria no me falla, y lo vi y me encantó. Y después cuando vi uno de verdad, verdad, fue en la película Me enamoré de un maniquí, no sé si recuerdan el policía que cuidaba el mall o el centro comercial en la noche, él tenía un Bulldog y cuando yo vi a ese perro dije, me enamoré, fue amor a primera vista. Vamos a contarles un poquito sobre la raza de los Bulldogs para que ustedes entiendan de dónde vienen ellos y el porqué de la forma de ser de ellos. Por primera vez en el año 1500, en una carta que pedía el envío de dos buenos Bulldogs. El término Bulldog, que significa perro-toro, deriva de la función en que perros de este tipo eran utilizados para la guardia y control del ganado bravo y la lucha de toros para entretenimiento. Eso fue cruel. En teoría se especula que su origen está en el antiguo perro africano, perro de toro maltés, una raza importada de Inglaterra que cruzada con antiguos mastis dio origen al antiguo Bulldog inglés. El Bulldog de antaño era más ligero y similar al Boxer que el rechoncho Bulldog actual. Y esto es cierto, Coco era lo que llamaban Bulldog victoriano y Nacho era más el Bulldog inglés, los rechonchitos que vemos ahorita. Fue usado en la creación de otras razas como el Bull Mastiff, Boxers, Bull Terrier y algunos abuesos como el Beagle de tipo antiguo. Como perro de pelea era un animal que solo aceptaba el desafío de animales mayores tales como osos, toros e incluso leones. Otra característica de los Bulldogs es que son tercos y nunca, 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 nunca desisten. Por eso es que la mascota de los Marine Corps aquí en Estados Unidos es el Bulldog. Los Bulldogs antiguos se diferencian bastante con el actual. La raza fue modificada a través de cruces con otras razas como el Pug, raza de la cual el Bulldog heredó su achatado hocico, así como su regordeta musculatura. Los orígenes de este perro se dan en la Gran Bretaña. El Bulldog inglés actual es un animal orientado a la competición en exposiciones de belleza. Es inteligente, es limpio y es muy manso. Y es un excelente animal de compañía. Y la personalidad de los Bulldogs, créanme, una vez que tengan uno, se van a acordar de mí porque son maravillosos. Hablemos de la composición física. El Bulldog se caracteriza por tener gruesos hombros y una cabeza muy grande, pero en proporción al cuerpo. Por lo general, gruesos pliegues de la piel, en su frente, seguido de unos negros y redondos grandes ojos. Yo diría que los Bulldogs tienen los ojos más humanos de todos los perros. Tiene un hocico corto, con pliegues por encima de la nariz, con una papada colgante bajo el cuello. Junto a unos labios caídos y unos dientes puntiagudos. Su pelaje es corto, liso y elegante, con colores rojo, beige, blanco y atigrado, o lo que se llama en inglés como brindle. Minacho era brindle. Y varias tonalidades de ellos. No se acepta el color negro como predominante. Hoy en día hay muchos colores que no son naturales en los perros Bulldogs. Por ejemplo, como los que llaman los Bulldogs Blue, o que son los de tonalidades grises. Los Bulldogs que son todos negros. O los Bulldogs que son marmoleados. Cuando ustedes ven este tipo de perros, quiere decir que hay mucho cruce genético. Y por ende, la salud de esos perritos no va a ser la más adecuada. Así que por favor, traten de evitar esos perros. Y aquellos que críen Bulldogs, por favor, dejen de estar haciendo este tipo de experimentos, porque lo único que están creando son perros enfermos. Que van a traer algún problema y van a terminar en una perrera, o van a terminar siendo abusados. Y lamentablemente los ponen a dormir, porque nadie los quiere adoptar. En Estados Unidos, el peso aproximado de los Bulldogs es alrededor de los 22 a 18 kilos, que en el caso de libras, es aproximadamente entre 60 y 55 libras. Nacho, cuando estaba en su mejor momento, llegó a pesar 60 libras. Coco, que ella era un Bulldog victoriano. Coco sí era más fuerte, porque los Bulldogs victorianos tienen Bulldog americano. Y los Bulldogs americanos son perros muy grandes. Entonces ella está entre los 78 y 80 libras, que vendrían siendo aproximadamente como unas 42, entre 39 y 42 kilos, aproximadamente. Una de las características de los Bulldogs es que ellos no tienen colita. E incluso los Bulldogs victorianos nacen con la colita así chiquitica. Da la apariencia de que les hubiesen cortado la cola, pero no, ellos nacen así, porque mi Coquito tenía la colita chiquita. Y Nacho también la tenía chiquita. En algunos casos, hay unos Bulldogs que nacen con la colita invertida y hay que operarlos porque se les infecta. Entonces es un proceso ahí, un rollo todo muy complicado. Por eso hay que saber quién es el criador de los perros, o el breeder, como dicen en inglés. Quién te está vendiendo, cuál es el historial de la familia de esos perros, el historial de salud, quién es la mamá, quién es el papá. Si los padres tienen alguna relación genética, porque hay gente que es muy inconsciente o no tiene ética a la hora de criar a estos perros, entonces sacan cruces entre los hermanos, la mamá y el hijo, el papá y la hija. Y entonces eso lo que hace es conllevar a problemas genéticos, lo que se conoce en inglés como inbreed. El temperamento de los Bulldogs. Según el American Kennel Club, el carácter del Bulldog debe ser ecuánime, amable, resuelto y valiente, no vicioso ni agresivo, y el comportamiento debe ser pacifista y digno. Estos atributos deben estar respaldados por la expresión y el comportamiento. La mayoría tiene una naturaleza amigable, paciente, pero obstinada. Ellos no tienen paciencia. Los Bulldogs son reconocidos como excelentes mascotas, familiares, debido a su tendencia a formar fuertes vínculos con los niños. Ya que hablamos de más o menos la composición física, los Bulldogs es muy difícil que ellos se procreen de forma natural debido a lo angosto que son sus caderas. Generalmente la reproducción se hace a través de inseminación artificial. Hay algunos casos donde ocurre de manera natural, pero generalmente se recurre a la inseminación artificial. Esto conlleva a que tampoco las perras puedan dar a luz de manera natural. Sé que hay algunos casos en donde sí se da, pero hay otros casos o en la mayoría de los casos, las perras Bulldogs necesitan cesárea para poder dar a luz a los cachorritos. Por eso es que estos perros son tan costosos, porque el proceso de procrear a un Bulldog es artificial y cuesta dinero. Ahí es donde está asociado forma en como ellos se procrean el nacimiento y la salud del perro Bulldog. Cuando generalmente, y eso aplica también a los humanos, cuando los cachorros nacen por el canal vaginal de la madre, ellos obtienen este tipo de bacterias que van a poblar la flora bacteriana. Por ende, eso no existe en los perros Bulldogs, porque ellos no nacen de manera natural, sino nacen a través de cesárea. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias que ellos no reciben por no haber nacido de forma natural, muchas de esas bacterias se van a obtener a través de la lactancia materna. Hay muchos estudios en donde se recomienda que los perros sean amamantados durante un largo periodo para que puedan obtener los nutrientes suficientes y formen un sistema inmunológico fuerte. Esto lo aprendí de la veterinaria Karen Becker, que ella tiene un libro donde habla a mi perro para toda la vida. Y también hay otra veterinaria. Ella se llama Judy Morgan. Y también lo aprendí sobre Stacy. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Darling Clementine. Esta muchacha tiene tres Bulldogs. Ella rescata a los Bulldogs, los taura y los da en adopción. Especialmente aquellos Bulldogs que tienen discapacidad. Y la muchacha sabe muchísimo. Y de ella aprendí que generalmente los cachorros Bulldogs deberían de quedarse más tiempo con la madre para que puedan absorber los anticuerpos que provienen de la leche materna y así crear un sistema inmunológico mucho más fuerte. El siguiente tip que les doy es la vacunación. Una de las cosas que dicen estas dos expertas, la doctora Judy Morgan y Stacy, es que la vacunación se tiene que hacer después de las 12 semanas, en donde ya el perro está mucho más fuerte, tiene los anticuerpos suficientes para poder contrarrestar los efectos de la vacunación. Ustedes tienen que entender que la vacunación consiste en que te colocan el virus en tu cuerpo y tu cuerpo crea el anticuerpo, valga la redundancia. Y así es como funciona. Y entonces cuando las vacunaciones se hacen antes de este periodo de 12 a 14 semanas, puede causar mucho más daño que bienestar. Ojo, yo no soy veterinaria, no soy experta, siempre consulten con su veterinario, pero en base a la experiencia que yo tuve y en lo que dice esta señora, les puedo decir que lo que ellas están diciendo es cierto. Lo siguiente es la esterilización. Este es un tema muy controversial y sé que muchos me van a caer encima porque van a decir, bueno, ¿tú qué quieres? Mira la sobrepoblación de perros, mira todos los perros en las calles, bla, 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 no sé qué. Y sí, yo entiendo que cuando hay una crisis de sobrepoblación de perros y gatos, se debe recurrir a la esterilización. Pero en el caso de un bulldog, si tú eres responsable y no dejas tu perro por ahí botado, este tipo de consejos que voy a dar lo puedes aplicar. Hablemos de la esterilización temprana. La doctora Karen Becker, que ella es veterinaria, ella tiene muchísimos videos que se los voy a dejar aquí para que ustedes los vean. E incluso hay un veterinario español que ahorita no me acuerdo el nombre, pero también se los voy a dejar y él habla de lo mismo. Y es que la esterilización en los perros se recomienda una vez que ellos alcancen la madurez sexual. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de las hembras, hay que esperar que ellas tengan su primer celo, es decir, su primera menstruación, para que sus hormonas sexuales se maduren y entonces el sistema endocrino pueda funcionar de manera correcta. En el caso de los machos, se espera a un año y después se puede proceder a la esterilización. En mi caso, nosotros esterilizamos a Coco antes de los seis meses y fue el peor error que pudimos haber cometido. Y en el caso de Nacho, nunca lo esterilizamos porque ya teníamos más información. Y Nacho vivió una vida completamente saludable hasta que, ustedes ya saben, yo lo mencioné en mi otro video, lo tuvimos que vacunar y hay otros factores que he estado descubriendo últimamente que contribuyeron a su decline, pero Nacho estaba perfectamente saludable. La esterilización temprana o antes de la pubertad está asociada con un montón de condiciones de salud, como alergias, el cambio de carácter o temperamento, cáncer, problemas en la piel, problemas de hipotiroidismo o problemas hormonales y, pues, la corta vida de las mascotas. Sé que este es un tema muy controversial, pero el próximo bulldog que yo tenga, si tengo una hembra, no la voy a esterilizar antes del celo. Voy a esperar a que tenga el celo y después se esterilice. Porque lo viví con Coco, Coco murió de cáncer de piel, nos dijeron que el cáncer no se iba a esparcir y el cáncer terminó esparciéndose. Lamentablemente aprendí de la manera más dura. Vamos a la alimentación. Este es otro tema súper importante. Generalmente cuando uno compra una mascota, automáticamente uno dice, bueno, le tengo que dar perrarina, quizás un poquito de pollito y le voy a dar mantequilla de maní o si tengo un gato le voy a dar gatarina, etcétera, etcétera. Pues resulta que con los bulldogs no funciona de esa manera. Ellos tienen una genética muy particular y por ende necesitan un tipo de dieta especial. Si ustedes van a invertir dinero en comprar un bulldog, yo les recomiendo que si tienen esa cantidad de dinero para comprar un bulldog, inviertan en un examen de alergias alimenticias. La mayoría de los bulldogs son alérgicos al pollo y generalmente esa es la primera proteína que uno escoge para dársela a los perros. Yo toda la vida le di pollo a Coco y a Nacho y me arrepiento tanto porque pues resulta que mis perros eran alérgicos al pollo y yo no lo sabía. ¿Cuál es el tipo de proteínas que los bulldogs necesitan para tener una alimentación adecuada? Ellos necesitan las proteínas frías. Pavo, pescado, en algunos casos el bisón. Este tipo de proteínas son ideales para los perros bulldogs y es lo que mejor le sienta a ellos. La mayoría de los perros bulldogs son alérgicos al pollo entonces es importante que todo este tipo de cosas se sepan para evitar contraindicaciones de salud. Otra de las cosas muy importantes es que generalmente cuando ustedes adoptan a un bulldog no se sabe cuándo fue esterilizado o si compran un bulldog en una tienda de mascotas generalmente son esterilizados antes de los seis meses entonces es importante saber el origen del perro. La suplementación de omega 3 es súper importante y también el consumo de probióticos por el mismo hecho de cómo ellos nacen. Yo le cocinaba a mi Nacho durante los últimos dos años de su vida él dejó de comer perrarina se vio muchísima mejora pero después empezaron todos sus rollos con otras cosas que estaban asociadas a las vacunas y pues no había alimentación que mejorara eso especialmente en un perro de edad geriátrica como Nacho. Hay muchas recetas que se recomiendan para la raza otra de las dietas que se recomiendan es la dieta cruda con vegetales crudos hay muchos estudios y también hay muchas personas especialmente esta muchacha que les mencioné que tiene la cuenta de Instagram ella alimenta a sus perros con la dieta cruda y tienen un excelente pelaje están en el peso adecuado hay muchos estudios que indican que este tipo de alimentación puede alargar la vida de los Bulldogs. Para aquellos que no tienen el dinero o el tiempo de preparar una dieta específica o de comprar una dieta cruda perrarinas a base de pescado, cordero son libres de granos los Bulldogs no pueden comer gluten no pueden comer maíz, rellenos artificiales que todas las marcas de perrarina están llenas de eso tienen que saber muy bien qué comprar porque puede ser perjudicial para la salud de sus bebés. Otra de las cosas que yo les recomendaría evitar es el consumo de mantequilla de maní la mantequilla de maní tiene un tóxico que puede ser nocivo para la salud de los perros entonces yo no lo sabía yo le daba mantequilla de maní a mis perros y después me enteré que ni siquiera es beneficioso para los humanos. Una de las cosas que deben de saber de los Bulldogs es que ellos no toleran bien el calor si ustedes viven en una zona caliente de verdad que es cruel tener un perro en una ciudad donde hace mucho calor mis perros durante el verano aquí no salían estaban encerrados todo el día lamentablemente y a veces o los tenía que sacar muy temprano o los sacaba muy tarde en la noche y todo el tiempo con el aire acondicionado el ventilador porque ellos tienden a sobrecalentarse muchísimo pueden sufrir infartos o accidentes cardiovasculares es importante mantenerlos hidratados y mantenerlos en una buena temperatura porque si no puede ser letal. Otra de las cosas que ustedes dirán bueno Diana, estás un poquito extremista pero generalmente cuando los Bulldogs son esterilizados antes del celo o antes de su madurez sexual generalmente tienen un sistema endocrino muy vulnerable y por ende van a ser muy vulnerables a los tóxicos juguetes de plástico que contengan BPA los tóxicos que se consiguen en los juguetes generalmente hechos en China todo este tipo de cosas pueden afectar la salud de sus perros igual que nosotros los humanos siempre deben de tomar en cuenta que los platos de sus perros deben de ser de acero inoxidable que si pueden por favor darles agua filtrada lo hagan y que sobre todo los juguetes sean una compañía que haga juguetes que no tengan ningún tipo de tóxicos porque es muy importante cuidar ese tipo de toxinas en el cuerpo de los Bulldogs el baño generalmente cuando hay una mala alimentación se activa el olor de ellos en su piel y es porque hay algo que están comiendo que no les está sentando bien entonces la gente tiende a bañarlos una o dos veces a la semana por favor no hagan eso primero revisen la dieta segundo los Bulldogs se pueden bañar una vez a la semana o una vez cada dos semanas porque eso ayuda a la bacteria que se produce en la piel esa bacteria los protege a ellos es importante usar un shampoo que no sea fuerte en fatalatos que sea algo bien delicado porque ellos tienden a tener una piel muy sensible sé que a lo mejor muchos de ustedes los llevan a el grooming que es donde los bañan y le cortan el pelo y sé que en muchos de estos sitios los rocían con perfumes por favor no hagan eso porque todo eso son endocrinos disruptores y pueden afectar la salud de sus perritos y lo más importante es darle una estabilidad emocional a sus perros y darles una calidad de vida si ustedes deciden tener un Bulldog un Bulldog es un perro que es muy afectivo que le gusta tener mucha interacción con su humano que les gusta salir a mi Coco le fascinaba salir a Nacho le encantaba jugar yo lo sacaba aproximadamente dos o tres veces al día sé que los que trabajan no tienen esa disponibilidad de tiempo pero por favor dedíquenle una hora a sus perros para que ellos sean felices para que interactúen con otros perros para que salgan reciban vitamina D todas esas cosas son importantes para que esos seres preciosos creados por Dios tengan una calidad de vida que haga que su salud sea la mejor posible sé que este video es un poquito largo pero quería darles toda la información que sé acerca de la raza si tienen alguna pregunta por favor déjenmela en los comentarios o si ustedes tienen un Bulldog cuéntenme cómo viven con su Bulldog qué les da de comer si te gustó este video por favor nuevamente regálame un like y bueno nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye